Muchos han querido criticar a Miriam Cruz porque no estuvo en el show, en el espectáculo de las generaciones de La Chicana. Un espectáculo grandioso que fue a casa llena, full, y artísticamente fue impresionante. Y Miriam alegó compromisos previos y no fue a ese espectáculo. Muchos creen que ya no fue por alguna actitud de arrogancia o de artanería, o de que se creen por encima de todas esas mujeres, de toda esa integrante de La Chicana. Y no siempre es así. Simplemente tenía compromisos. Y si tenía un compromiso, no lo va a romper para ir a otro show. ¿Pueden entender? Porque hay compromisos que incluso no se pueden romper. Porque romperlo así de golpe conlleva en demanda. ¿Pueden entender ustedes? Entonces a Miriam no se le debía estar criticando por eso. Pues además, ¿no es obligado que ella estuviera ahí? ¿O acaso era obligado que ella estuviera ahí en ese espectáculo? A mí me invitan muchísimo sitio y yo no voy. ¿No es obligado a ir? ¿Pueden entender? De modo que a Miriam déjenla tranquila, que es un excelente artista. Además es un excelente ser humano. Una de las artistas más humanas y más decente que hay en el medio en este momento. Hay... Rallo Rangi, el desfile de primavera, primavera del 2025. Del año que... No, porque ya ellos tiraron lo de otoño e invierno. Ahora es la primavera del 2025. Fíjense la anticipación con que se hacen esos diseños. No soy improvisado de que de hoy para mañana, sino con un año de anticipación ya están hechos. Sácame los satélites de Fautino. No estoy ya. No estoy ya. No soy fácil. No soyrijonas niña. want Chel の Vamos. Vamos. Ciencias y 10 meses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y ya yo comencé a mostrarlo aquí. Y ahora que lo están mostrando ahí para el 2025. Ves lo que nos adelantamos al futuro. Eso es el futuro. Ves, sí. Eso traje de un botón. Mirenlo ahí. Bien. Buenas tardes.